La medicalización en la vida cotidiana, los riesgos, los abusos, vamos a analizarla a esta situación con la licenciada en psicología, Mariela Caravaggio. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, es una preocupación y un tema de fuerte debate, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la salud mental, la medicalización va en aumento, es decir, el consumo de fármacos, como así también sabemos que las industrias farmacológicas van aumentando considerablemente la producción. Con eso tenemos mayor cantidad de diagnósticos, como hablamos la otra vez, por ejemplo, de los diagnósticos en niños y en adolescentes. Entonces, para cada diagnóstico tenemos un fármaco. Y bueno, estos fármacos prometen, lo vemos todo el tiempo en las publicidades, prometen la felicidad plena. Y no hacen más que obturar. Ahí hay falencias del profesional que decide acortar los plazos de un proceso, de una terapia y demás, y va directo al fármaco, o un abuso del propio paciente que dice, ahí está mi solución, ¿para qué ir al médico? Y hay una creencia general de las personas de que la medicación es la única salida a veces. O no sé si la única, la más rápida, la salida más rápida. Pero como decía recién, la medicación lo que hace es tapar, tapar la angustia, todo lo que tiene que ver con lo cotidiano y es normal sentir. La felicidad o la salud está lejos, está muy lejos de no tener síntomas, de no tener conflictos. Y bueno, las personas toman medicación porque a lo mejor al esposo se le, alguna vez se le indicó, el médico clínico le indicó o el médico psiquiatra, entonces, o un amigo o una amiga dice, tómate esto que vas a dormir muy bien. Mariela, estamos hablando puntualmente, supongo, de antidepresivos, de ansiolíticos, de pastillas para dormir. Sí, desde lo que es la salud mental que puedo hablar, sí, todo lo que tiene que ver con el tapar las emociones, ¿no? Donde muchas veces la palabra o el poder hablar de lo que a uno le pasa, o el escuchar, tener a alguien que lo escucha, eso puede ser satisfactorio o provocar alivio sin tener que llegar a la medicación. Sí, a veces está esto de no entender que algunos sentimientos y algunos estados de ánimo tienen que ver con la cuestión intrínseca del humano, que son totalmente naturales y está la tendencia a obviar ese tipo de estados, ¿no? Sí, y que es un proceso, todo lleva un proceso para poder ir siendo elaborado y resuelto. En algunas personas ese proceso es más rápido y en otras personas ese proceso lleva más tiempo, entonces quieren tener una solución más instantánea y bueno... Es también una profundización, uno presume, de la propia patología, porque a veces esos estados de ansiedad, de estrés, están ligados a convivir con demasiado vértigo, demasiado prisa y precisamente queremos resolverlo sin afrontar esa problemática a través de la medicación. Sí, o el prevenir, muchas personas toman medicación para prevenir, prevenir infartos, prevenir o porque alguien, algún conocido lo toma, entonces si el médico se lo dio para prevenir infartos, toma, hay medicación que se toma para eso, o muchas veces para exceder los límites del cuerpo, físicos, mentales, y bueno, yo quiero pasar toda la noche despierto, hay bebidas que son energizantes. Complejos vitamínicos, sí. Claro, entonces es no escuchar los límites propios, ¿no? Hasta dónde y cuándo uno puede y no acceder a eso. ¿Cuál es el riesgo de afrontar esa situación, de tomar una decisión de automedicarse en condiciones como esta, de problemas psiquiátricos, psicológicos, de patologías mentales? Sí, es grave el automedicarse y que no sea prescripto por un médico o un especialista, y el seguimiento, porque muchas personas se les prescribe, el especialista le prescribe una medicación por depresión o lo que fuere, y no vuelve más. Y esas medicaciones tienen que ser estrictamente controladas, ¿no? Y por un tiempo, porque si no, una de las consecuencias puede ser esto de tapar, tapar la angustia, tapar el dolor, y que más adelante puede salir y tener consecuencias más graves. Eso estaría relacionado, no sé si lo ves así, con una tendencia a deshumanizar lo humano, digo, un estado depresivo, un estado de cansancio, el no llegar a hacer todo lo que uno se propone y ponerse mal por eso. Sí, deshumanizar y dejar de lado el subjetivo, es decir, que cada uno, el sufrimiento de cada uno es diferente al del otro, y el proceso también es diferente, entonces no podemos tomar todos una misma medicación. ¿Esto se da en cualquier grupo etario? ¿Hay sectores donde a lo mejor hay una mayor autodeterminación en el uso del medicamento? Sí, en el adulto, más. Pero lo que yo considero ahora preocupante es el aumento de medicamentos en niños y en adolescentes, donde ellos no tienen manejo o poder de decisión sobre eso. ¿Esto también está fomentado? Digo, usted señalaba que a veces se vende esa felicidad a través del medicamento. ¿Hay una de laboratorios, de droguerías, hay un proceso mercantilista de la salud que termina provocando este tipo de situaciones? Sí, sí, hay un proceso. Recién veíamos cómo cierran ciertas industrias, sin embargo estas industrias no cierran, van en crecimiento, porque se promueve justamente. En salud mental tenemos un manual de diagnósticos, que es el DSM-IV, ahora un nuevo manual que es el DSM-V, y los psicólogos y los especialistas de salud mental, hubo un fuerte movimiento en contra de ese nuevo manual porque aumentaban los diagnósticos. Hay un mayor número de diagnósticos que por supuesto está en las industrias farmacológicas detrás de eso. La sugerencia entonces es consultar al especialista y decidir afrontar el problema, no encontrar esas vías rápidas de solución que en general terminan en estas patologías de abusos de medicamentos, de una utilización irregular de los mismos. Sí, es aprender a escucharse sobre todo y buscar a alguien que escuche también, que eso provoca ya alivio. Es pensar en el otro, algo que no sucede tanto, ante tanta red social y tanta individualidad con la tecnología, a veces nos perdemos esa instancia. Sí, así es. Muchísimas gracias licenciada, ha sido un verdadero placer. Gracias. Vamos a cambiar el orden.